Está escrito en la Torah, con la ayuda de Hashem Ya dijimos la parte de no es bueno que el hombre esté solo A continuación, ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah después? Se lo es ser que enigdo Voy a hacer una ayuda contra él ¿Qué significa una ayuda contra él? Lo vamos a ver, no ahora Lo vamos a ver, un poquito más Un poquito más, tal vez, no sé si sigamos a esta clase Tal vez en la próxima Dice Rob Asriel Tauber, César Libraja Les voy a contar un relato un poco largo No es tan largo, no se asusten, no es tan largo Él dice que es largo, pero no es tan largo Lo que hay que prestar bien atención a lo que pasa en el relato Cuenta sobre, o sea, va a contar sobre una pareja Un hecho real Algo que nos va a dar mucha energía, así dice el rap Y que nos va a traer una enseñanza muy muy importante Cuenta sobre una pareja Una pareja que fue a ver al rap para Para, no sé si para divorciarse o qué Una semana después de la lleva a Brajot O sea, dos semanas después de la cupada Dos semanas después La primera semana ahí lleva a Brajot Las siete bendiciones, los siete días Y terminan la lleva a Brajot La semana siguiente van al rap Los dos con una queja furiosa Que ellos no entienden quién fue el Shadhan que los unió Quién fue el Shadhan que los presentó El casamentero que los presentó O los casamenteros no entienden cómo puede ser que los hayan presentado Y ellos piensan que no pueden estar juntos Ni siquiera un día más Un día no pueden estar En sus quejas Ellos dicen que ya desde el Heder y Hood Empezaron las explosiones El Heder y Hood es el cuarto después de la cupada Que los novios van a un cuarto y están solos un rato Mientras la gente ya va a la fiesta Ellos después de que estuvieran novios Los novios que nosotros tenemos Lo único que hicieron entre ellos fue conversar Antes de casarse Ahora van a estar juntos Después de la cupada ya tienen permiso para estar juntos Entonces con muchas canciones y con mucho baile Entran a un cuartito solitos Y están ahí solitos media hora, una hora, no sé cuánto Lo que hacen, hacen, lo que no hacen, no hacen Hacen lo que ellos quieren Están juntos, ya están casados Es el primer momento que pueden estar juntos La gente empieza a golpear Yo me acuerdo En un casamiento hace poquito La cupada empezó muy tarde Y acá los casamientos son cortos Las fiestas son cortas A las 11 de la noche algunas terminan Y eran las 10 de la noche Y todavía estaban ahí adentro Y no salían Empezaron a golpearle la puerta El padre de la novia le dijo Sal de una vez Salgan de acá, estamos esperándolos Y no salían Le golpearon la puerta Le golpearon Al final salieron por supuesto Pero bueno Pero estos dos ya Ya en el primer momento Ahí en el GEDEN En ese cuarto Ya empezaron los problemas Durante la conversación con ellos Yo pude comprobar Dice el rabino Que el novio El novio es un estudiante muy serio Estudiante de Torah muy serio Estudia todo el día Con mucha seriedad Y nunca Nunca tuvo problemas Sociales O sea Nunca tuvo problemas Con los amigos Con los compañeros Con nada Nada Siempre Él fue querido Por sus compañeros Y él mismo No está No puede entender Por qué Él ahora no puede Arreglarse con su esposa Con su nueva esposa ¿Por qué no puede arreglarse con ella? Por el otro lado También ella Es una chica muy exitosa Mora de un seminario También con sus amigas Perfecto Con sus alumnas También Y nunca tuvo problemas Tal vez Tal vez Ella sabe Que O sea Ella ve Que no puede Arreglarse con el marido No puede entenderse con el marido ¿Por qué? Porque ella sostiene Que él es muy egoísta Y que no piensa en ella ¿Así? Bueno Dice el rabino ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Por qué? Hay que tratar de arreglarlo Los rabinos no hacen un divorcio Porque sí Nunca Nunca Ahora Ellos nunca van a aconsejar un divorcio No es fácil Y cuando viene gente a divorciarse Ellos tratan de evitar Por todos los medios ¿Por qué? Dicen que Ayem llora Que él caen lágrimas Ayem cuando hay un divorcio Decidí investigar Un poco Sobre las casas De donde ellos llegaron A ver ¿De qué casas llegaron? Pude ver Pude ver Algo Una situación muy Muy particular El novio creció En una casa Donde Lo aleno El papá El papá Sufría de problemas mentales Muy graves Muy graves El padre del novio Y Desde muy chico Desde que El novio era muy chico El padre Al padre lo vio como un hombre caído Con Con el Su honor por el piso Y él creció Él creció Con Un golpe En el alma Este chico Hasta que Cada vez Que veía personas Que veía personas Que hablaban entre ellos Él pensaba Que estaban hablando de él Que se estaban burlando de él Perdón Perdón O sea Él creció Con Con un complejo De que La gente lo está mirando Todo el tiempo Y que Se burlan de él Por las cosas que le pasan Todo esto Todo esto Lo transformó Al novio En una persona dura Una persona dura Con un carácter fuerte Que No puede No puede gobernar Sus emociones Y pasó un día Que el padre El padre Este se casó Con su Con la Con la esposa Y cuando La mamá O sea La esposa Vio Qué clase De hombre Con el que se casó Entonces Ella Aceptó La mujer Aceptó Una sadeket Ella aceptó No quiso separarse Del hombre Ver que un hombre De espíritu caído Y que Se siente Todo el tiempo Se siente mal Ella no quiso Separarse Ella aceptó esto No dijo Una palabra Lo recibió Como un decreto De Hashem Con amor Y Y Y Hizo todo lo posible Con todas sus fuerzas Para hacer Todo lo que fuera Necesario Para llevar adelante La familia Qué bonito Para que El ambiente En la casa Sea un ambiente De tranquilidad Un ambiente agradable Con alegría Y Por supuesto A ver Tie or hot Shel Queva Bebeto Bueno No entiendo Qué es esto O sea Ella hizo que Toda la casa Funciona En forma Normal Bien Ahora Ella intentó Alabar al marido Siempre Delante de los chicos Delante de los chicos Alabarlo Hacerlo sentir Que los chicos Lo vean bien Evitó Evitó Molestarlo Molestar su tranquilidad Saber que El problema Era mental Quiso evitar Que él entre en conflictos O cosas por el estilo En la casa Y en toda situación De presión O sea Cuando la casa A veces Hay problemas Dentro de la casa Ella Se ocupó Se ocupó Y aprendió Con mucha sabiduría A cuidar La tranquilidad Del marido Que el marido No se ponga nervioso Porque una persona De carácter Caído Cuando se pone nervioso Puede hacer tonterías Entonces Más que tenía problemas mentales Digamos que La parte de ella En el Shalom Bait Era una prueba muy fuerte Y ella lo recibió Recibió Una calificación muy alta En todo esto El marido A pesar de lo buena Que era la esposa Continuamente Y que no lo molestaba Él nunca Nunca Mejoró Nunca mejoró Nunca Tuvo voluntad De mejorar Y todavía Todavía Él se sentía Como molesto A veces Y Como con quejas Hacia la esposa Y así Así creció Este novio Este novio Creció de esta forma En esa casa Creció el novio En la segunda casa Vamos a ver Qué pasa En la segunda casa De la novia En la casa De la novia La situación era Al revés La mamá La mamá La mamá Todo el tiempo Hablando por teléfono Con las amigas Chismes Maledicencia Todo el tiempo Todo el tiempo En el teléfono Todo el tiempo En el teléfono Prácticamente la mitad No había lavado ropa No había No había No había comidas En forma ordenada Nada Cuando el marido Vio esto Lo que Hashem Decretó sobre él También Él lo recibió Con vol Dijo Dijo Es la voluntad Es la voluntad Esen Lo recibió Con amor Todos los días Cuando él volvía Del estudio Él venía Con comida caliente Para los chicos Todos los días Y les daba De comer A los chicos Se preocupaba Por ellos Los bañaba Los acostaba Y cuando Terminaba De atender A los chicos Invitaba A la esposa Para que se sienta A comer con él Y Hashem Les dio recompensa A las dos familias En la primera casa Donde la mujer Se ocupaba De todo Con todas sus fuerzas Con sacrificio Para que La divinidad Esté presente En la casa Nacieron Quince niños Esta mujer Que se ocupaba De todo Tuvo quince hijos Y uno Más exitoso Que el otro Y en cambio En la segunda casa Donde el hombre Era el que Invertía Para la paz Del hogar Nacieron Doce niños También También muy exitosos El casamentero El casamentero El casamentero Que hizo esta unión Él vio Un chico Muy estudioso Muy exitoso Muy voluntarioso Y decidió Que esta chica Era también Adecuada para él También una chica Moral de seminario Muy voluntariosa Dijo Los dos son muy Uno para el otro Él no averiguó Que pasaba En las casas Eso no averiguó Y Él se fijó En el éxito De cada uno En particular Y los presentó Presentó A uno Con el otro Y Decidieron casarse Ellos llegaron A la boda Sin una Una adraja Una dirección Nosotros sabemos Que En nuestras casas Hay Lo que se llama Después de que Una pareja La presentan Ahí Por supuesto Después que se hace El compromiso Hay lo que se llama Adraja Adraja Una dirección Al novio Le ponen Un Rab Que le enseña Cosas Sobre su nueva vida Que va a tener No es que No es lo que uno Escucha Lo que ve en la casa Eso le va a servir Como experiencia Para La vida matrimonial No Hay un rabino Especialista En esos temas Que le va a hablar No le va No le va a enseñar Lo que nosotros Pensamos Cabezas sucias Que le va a enseñar No No Le tiene que enseñar Cómo tratar A la esposa Cómo tratarla Cómo hacer que la esposa Se sienta una reina Porque si él quiere ser rey Tiene que tener una reina Lo mismo con la novia La novia Muchos piensan también Todos piensan Cabezas sucias Piensan que a la novia Le tienen que enseñar Cómo estar con el marido ¿Por qué? Porque ellos no tienen No tienen ninguna experiencia Eso lo van a aprender solos Eso no necesita Eso es una cosa natural Instintiva Eso no necesita Reglas Pero cómo la esposa Tiene que estar tan marido Si hace falta Eso hace falta Hace falta Entonces hay una madrijat calot Una madrijat Una maestra Para novias Y hay un rabino Que le enseñan A los novios Antes de casarse Pero lamentablemente Lamentablemente Esto también es una profesión También Así como los aljanins Que son casamenteros Que siempre mienten Y los madrigins De calot No siempre hacen su trabajo Como tienen que ser Lamentablemente No Enseñar Enseñar ¿Qué hay que enseñar? Hay que enseñar Cómo tratar a la pareja Cómo hacer El hombre Hacer sentir reina a la mujer La mujer Hacer sentir reina al hombre Porque si no Si yo Me caso Con una esclava Yo voy a ser esclava Porque soy el esposo De la esclava Lo mismo la mujer Si lo hace al marido Un esclavo Ella va a ser La esposa Del esclavo Entonces ¿Qué tenemos que elegir? Yo quiero ser rey Entonces Necesito Necesito una reina ¿Y quién la va a ser la reina? Yo la voy a ser Esa es la forma Pero Por supuesto Para eso hace falta mucho Es una inversión muy grande La inversión muy grande De parte de la pareja De los dos Por igual Los dos tienen que invertir En eso Y si uno de los dos Es un poquito egoísta Ya la cosa falla Van a poder seguir casados Hasta los 120 Como muchas parejas Pero No como debería ser No como Allán quiere Y también está Es muy importante La enseñanza Antes de la jupa Es muy importante Ay me gusta Yo quiero Bueno Está bien Ellos llegaron a la jatuna Sin preparación Una preparación clara Relacionado con los problemas Que ellos tenían en la casa Porque ellos Por más que sean Jóvenes exitosos En la casa Había problemas En las dos casas Había problemas ¿Y por qué? Vamos a ver El caso del novio El caso del novio Él En la casa que vio Vio a la mamá Que hacía todo Y el papá Que estaba tirado En el piso Como si fuera Un trapo de piso ¿Qué pensó? Pensó Que cuando se case Se tenía que casar Con una mujer maravilla Una mujer maravilla Que hiciera todo Y él Él no necesita hacer nada Pues es lo que vio en la casa Y la mujer Vio lo contrario Ella vio Al papá Una máquina Y a la mamá Todo el día Con el teléfono ¿Qué pensó? Ah, yo ahora voy a poder hablar Por teléfono Pensó No, seguro que no Porque ella era una chica Que voluntariosa Pero ella vio Que ahora Ella esperaba mucho Del marido ¿Por qué? Porque ella tiene como Ejemplo El padre El padre Era una máquina Entonces ella espera Que el marido sea igual Los dos están esperando Mucho del otro En vez de Dar ellos Entonces ahí surgen Los problemas Desde el primer momento Claro Entonces Acá ¿Cómo es posible Entender? Dice el rabino De acuerdo a todo esto Que vimos ¿Qué quiere Hashem De esta pareja? ¿Qué quiere Hashem? Es una pareja imposible Es imposible Que los dos quieran Tanto ¿Cómo Hashem Hizo este Shiduj? Son conocidas Las palabras del Midrash Acá terminó el relato Era un poquito largo Un poquito Pero Muy interesante Son conocidas Las palabras del Midrash Que cuenta Sobre una mujer Muy importante De Roma O de Grecia O no sé de dónde Que ella le preguntó Rabiosi Ben Jalafta Le dijo Todos Reconocemos Todos reconocemos Que en los seis días De la creación Hashem creó el mundo Todos Muy bien Mejor que los científicos De esta mujer Pero Después de los seis días De la creación ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué hace? Hasta hoy ¿Qué hace? Le dijo Rabiosi Ben Jalafta Le dijo Hashem En su mundo Forma parejas Forma parejas Y explica El Marami Praga ¿Cuál fue la intención De la pregunta De esta mujer? ¿Qué es lo que hace Hashem Desde el día sexto Hasta hoy? ¿Por qué? Porque Hashem ¿Cómo lo llamamos nosotros? El Boreolam Que crea el mundo ¿Y qué está creando ahora? Tenemos que haber dicho El que creó el mundo ¿No? El que crea ¿Qué significa crea? La palabra crea Está en presente Entonces ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Se entiende de ahí Que todavía está creando cosas Está creando cosas nuevas Entonces Yo quiero saber ¿Qué es lo que Hashem Está creando? Esa es la intención De la pregunta Así explica el Marami Praga La intención De la pregunta De la mujer Y podemos agregar Que no se puede decir Que Que Hashem Está creando cosas nuevas Nosotros leemos En la tefila Todos los días Mejadesh Betubo Bejol Yom Maseh Bereshit Que renueva Renueva No que crea de nuevo Renueva Con su bondad Todos los días El El Hecho de la creación O sea de los seis días El mundo se renueva Todos los Todos los días Y esta es la causa Por la cual Se llama Boré Se llama creador Porque todos los días Renueva ¿Por qué? Porque Él de alguna manera Está agregando Lo Aunque no sea algo nuevo También nosotros sabemos Lo que dijo Lo que está escrito En el Mishle De Shilom HaMelech En Kol Hadash Tajat Hashemesh No hay algo nuevo bajo el sol Eso es Shilom HaMelech Dijo eso Entonces ¿Cuál es la cosa nueva Que Hashem hace en el mundo? Le contestó Rabiosi Forma parejas Y explica El 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 Maral Niprar Sobre esto Que él forma parejas Esto se explica Como Hashem y Baraj Así como él Formó la pareja De Adán y Jabá También Él Todos los días Forma parejas Entre un hombre Y su mujer Y cada pareja Es un hecho nuevo Esto es lo que Hashem Crea Es un hecho nuevo La pareja es un hecho nuevo Une dos almas Que se separaron Cuando descendieron A la tierra Y ahora las une Y esto no es Como la creación Del hombre Del primer hombre Que lo creó Y después creó A la mujer Sino que acá Une a un hombre Y a una mujer ¿Por qué? Porque Que en la creación De los seis días Ahí Habría Bebadai Que habría Bebadai En Anakshet Labar Hadash Que Aolam Que Minak No O sea El hombre Y la mujer Que se juntan Ahora No es una creación Nueva No es una cosa Nueva Están los dos En el mundo Estaban separados Y ahora se van a juntar Y el mundo Funciona Como funciona Y no hay cosas Nuevas Pero Cuando Allem une A determinado hombre Con determinada mujer Esto se llama Una cosa nueva Así Dice el Maral Miprag Y en el En el relato ese Del Midrash Sabemos lo que pasó Esta mujer dijo No puede ser Allem Allem va a dedicarse A hacer parejas Yo también puedo ser parejas Y ella agarró Doscientos esclavos Y doscientas esclavas Que tenía Y los casó a todos A la mañana Había una fila Larga En la casa De ella Uno con Una mano cortada Otro sin un ojo Otro con la pierna Lastimada Y todos pidiendo divorcio Y ella pensó Que era fácil No es fácil No es fácil Bueno Vamos a explicar Las palabras De Maral Miprag Lo que dijo Último Que se veía Como un poquito Complejo Entre todas Las creaciones Que Hashem Creó en el mundo Solamente Solamente El primer hombre Fue creado Incompleto Adam Adam Arishon Fue creado Incompleto Y en toda La creación No hay Ninguna cosa Nueva ¿Por qué? Porque Hashem Creó todo En su posición Completa Todo lo creó En los seis días De la creación Es más Nuestros sabios Muchos comentaristas Dicen que todo Hashem Lo creó el primer día El primer día Hashem creó todo Y después Lo fue acomodando Durante los seis días De la creación Lo que hace Durante todo el tiempo Es renovar Renovar Pero Las personas Nacen Completas O sea Nacen Completas En el sentido El hombre Que nació Y tiene la mujer Que va a ser La pareja de él Ya están en el mundo Esto no pasó Con Adam Arishon Con Adam Arishon Hashem tuvo que Hacer a la mujer Dijo No es bueno Que el hombre Este solo Y Lo completó Si estaba detrás Y el hombre No la veía O si estaba al costado Bueno La cuestión es que Hashem tuvo que Hacer algo especial Ahora Ya nosotros Estamos Nace un hombre Y nace una mujer Ellos dos En el futuro Se van a casar ¿Está bien? O sea Que los dos Está todo completo Hace falta Juntarnos Nada más Entonces 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 A ver Es una cuestión De tiempo Nada más Y Solamente Una sola creación Que hizo Hashem No fue completa Que fue la del primer hombre La Dama Arishon Y en el momento Que Que después Cree a la mujer Por eso antes dijo No es bueno No es bueno Que el hombre Este solo Y dijo Hashem Esto que cree No es bueno Por eso el hombre Cuando está solo O la mujer Cuando está sola No es bueno Y después Con la mujer Ya esto se completó Y ahora El Adán El hombre Apareció O sea Pasó a ser Completo Entonces Que encontramos Que en todo tiempo Hashem está formando Parejas entre Los hombres y mujeres Que están Solos Y así Completa su creación Y de esta manera De esta manera Así completa La creación De la persona Del hombre Bueno A ver Todas esas cosas Todas estas cosas Que nos revelan Nuestros sabios Tienen su novedad Y también Tienen su profundidad Y En todo Nosotros vamos a encontrar Contradicciones Vamos a encontrar Quejas Vamos a encontrar Cosas que parecen Que estuvieran al revés Todo esto pasa En nuestra vida Matrimonial Y todos los Sucesos Todos estos sucesos No son cosas Que uno tiene que dejar Pasar Pasar sin importancia Y hace falta Ordenar Las cosas Más o menos Ordenarlas Pero para poder Seguir La vida adelante Si yo dejo pasar Todas las cosas Sin darle La debida importancia Que va a pasar Que después Las cosas explotan Y no hay que dejar Que exploten Las cosas Hay que Enfrentarlas Analizarlas Y Por supuesto Corregirlas Nosotros tenemos que saber Que Akashu Arjú Es el que forma Las parejas ¿Qué quiere decir? Que Hashem Ibaraj Él Se mete En nuestra vida De todos los días Y él Establece La La calidad De esta unión O Vamos a decir La El nivel De Hermandad De amor Que va a haber entre ellos Y él también Él también Nos da Nuevas fuerzas Con las que nosotros Podemos Completarnos Y Hacer Brotar Nuestro interior Para Que las cosas Mejoren Cada vez Ahora nosotros Podemos entender Cómo Es posible Que Hashem Que Hashem Él Esté formando parejas ¿Por qué? Porque en este tema Con nuestro ojo Que es un ojo material Nosotros Nosotros A ver ¿Qué dice aquí? O Nire Kala Matin Kala A ver Kevan Shedavka Negudin Harifin Eluen Maser Yashlimu Et Kometen Marujanik Nosotros Nosotros Necesitamos Encontrar El hombre A la novia La mujer Al novio Necesita Encontrar Una novia O un novio Que sea Mi complemento Espiritual Y para buscar Nosotros Somos un ojo Que es material El ojo nuestro Ve Lo exterior Y nosotros Necesitamos Encontrar Lo interior Por eso De ahí Nosotros Entendemos Que Hashem Es el que hace Las parejas Y no nosotros Para Algo para Romper el oído De todos Esto va a romper El oído De todos De todos De todos Vamos a Ahora A Aprender Una profesión Nueva Vamos a Trabajar Con diamantes Vamos a Trabajar Con diamantes Vamos a Ver Cómo Se obtienen Los diamantes ¿Por qué? Porque cada uno De nosotros Enciera un diamante Y entonces Necesitamos Saber Cómo Trabajarlos El diamante Cuando Se encuentra Es una cosa Que aparentemente No tiene brillo No tiene forma No tiene absolutamente nada Un pedazo de piedra Un pedazo de piedra Que No tiene ninguna belleza Ninguna forma Absolutamente nada Pero hay gente Que entiende de esto Hay gente que sabe Hay gente que ve esta piedra Y dice Esto es un diamante Muy valioso Y yo lo veo Y me río Esto es una piedra Una piedra cualquiera Te traigo Diez mil piedras Y tú me dices Que son diamantes valiosos Bueno, págame ¿No es cierto? Bueno, el que entiende Él puede Reconocer el valor ¿Y cómo se hace Para Que esta piedra Que no vale nada A mi ojo No vale nada ¿Cómo hacemos Para que sea un diamante? Hay que Pulir ¿Cierto? Hay que pulir Hay que cortar Y entonces Puliendo Y cortando Va a aparecer El brillo Y cortando En forma correcta Va a aparecer La forma También Tal vez Solamente Un especialista Sabe Cómo Hacer Este trabajo Cómo cortar Cómo pulir Porque él Tiene una forma De ver Cómo Cómo hacer Para sacar El brillo Que está En el interior Y cómo Sacar Sacarla afuera Este diamante Es una cosa Muy dura Es lo más duro Que existe En la naturaleza El diamante No se puede ser Que sea otra cosa Que sea más dura No sé Así dice acá Yo leo Lo que dice el rap Se habrá asesorado Supuestamente Con gente especialista Y es lo más duro Que hay en el mundo Para poder pulir Y poder cortar Este diamante ¿Qué necesitamos? Otro diamante Un diamante Que sea Que esté muy afilado Y que sirva Como herramienta Para poder Cortar el diamante O sea Es una herramienta especial Un diamante especial Y con eso Podemos nosotros Fabricar otros diamantes O sea Otro diamante Es lo único Que puede hacer Algo Con ese diamante El precio Del diamante Se fija Por dos condiciones Uno por su peso Y el otro Por su limpieza Por su pureza La limpieza O sea Hay que limpiarlo Pulirlo Todo eso se logra Con el pulido La limpieza La limpieza La limpieza Hace que Le da una categoría Muy especial Le aumenta el valor Muchas veces más Que el peso La limpieza Es mucho más importante Por ejemplo Yo tengo un diamante Que pesa 3 carat Carat Es la unidad De peso De los diamantes Tenemos un experto Muy bien 3 carat Pero Tiene algunos puntitos negros Este diamante Y tengo otro Tengo otro Puede ser que este diamante Valga Vamos a decir Imaginariamente Que este diamante Valga 5 mil dólares Tengo otro Que tiene Su peso es 2 carat Solamente O sea menos Tiene un 33% menos de peso Pero Está limpio 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 Bien puro Y este puede llegar a valer 15 mil dólares Y Esto No es el último paso Hay más El vendedor de diamantes Él ve El diamante Y entiende Entiende mucho más Y él Puede 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 ser que un diamante Que tenga un punto negro Muy pequeño Él sabe que si lo va a pulir El precio del diamante Va a aumentar Mucho más Y este paso Tal vez no sea conveniente ¿Por qué? No, perdón Este paso es muy conveniente A pesar De que cuando yo lo voy a pulir Para sacarle esta mancha negra Va a perder peso El diamante El diamante va a perder peso Pero Dijimos que La influencia de la Limpieza La pureza Es mucho más que el peso Entonces Yo Puedo perder Pero Voy a ganar ¿Por qué? Porque voy a tener algo mucho más Mucho más puro Y eso A pesar de que sea más liviano Me va Va a tener Valor mayor Ahora vamos a pensar En El diamante De una corona ¿Cuál es el diamante De la corona? La casa judía Es La corona Y hay dos diamantes En la casa Está escrito en la Torah No es bueno Que el hombre Este solo Voy a hacer una ayuda Frente a él Y surge la pregunta ¿Es posible decir? A ver Como pregunta aquí Aim As O a genieto No es bueno Que el hombre Este solo Voy a ponerle A la mujer O a la mujer Que está sola Le voy a poner al hombre Porque no es bueno Que estén solos Y ahora cuando estén Dos juntos ¿Esto va a ser bueno? Esta es la pregunta ¿Cómo es eso? La respuesta Nosotros la Obtenemos Escondida Dentro del Brillo del diamante ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros Pulimos El diamante Nosotros podemos Hacerlo esto Solamente Con otro diamante Otro diamante Puede pulir A mi diamante No No otra cosa Justamente Los que están Enfrentados Vamos a decir Que una pareja Que está Uno frente al otro La resignación El dejar pasar De cada uno Esto Pule Y le da brillo Al diamante A cada uno De los dos diamantes ¿Cuándo? Cuando no discutimos Cuando Una parte De la pareja Dice una cosa Y la otra Piensa Tal vez no está bien Pero Yo le voy a decir Que está bien Yo le voy a decir Que está bien No quiero discutir A veces Las partes De la pareja Hablan Conversan Pero Si uno se pone Un poco Caprichoso Mejor que el otro Sepa aflojar ¿Para qué? Y uno va a decir Ay pero siempre aflojo yo ¿Sabes qué? No aflojes Y es una pelea ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces por eso La resignación Y el dejar pasar Esto es lo que dijo Robert Steinman siempre Dijo No lo dijo solamente Para la pareja Lo dijo Para la relación De dos personas En cualquier situación Lo más importante Es dejar pasar Dejar pasar ¿Me dicen una cosa Que me molesta? No me dijeron nada No escuché No escuché Directamente no escuché Ay pero ¿Cómo? Soy una gallinita ¿Qué soy? Yo no tengo No tengo personalidad La personalidad La sabiduría es Dejar pasar Dejar pasar ¿A quién le voy a ganar? ¿Para qué quiero ganar? ¿Qué? ¿Es una competencia esto? Es romper las cualidades Mis cualidades ¿Qué dicen? Mis cualidades no buenas Dicen No Yo no me voy a quedar callado Yo voy a contestar No ¿Para qué? El fuerte es el que gobierna su instinto Ese es el fuerte El que sabe quedarse callado El que se traga una palabra Y no contesta Para no hacer una pelea Este es el fuerte Así se explicaba Por eso pulir El diamante Que cada uno tiene Que es su pareja Esto es lo que tenemos que hacer Pulir Pulir Y acá Uno va a romper Su soberbia Su altanería ¿Por qué? Porque No hay persona en el mundo Que Que pueda Romperme O pisarme La vida Herirme Y Destruir Todos mis sentimientos Más que mi pareja No hay No hay otra persona Que pueda herirme más Pero Con el pulido Y con el dejar pasar Eso cambia Se da vuelta a todo Ahora no me va a herir Al contrario Me va a lavar Me va a querer Todo va a cambiar Por eso Tenemos que saber Así como mi pareja Va a ser la que más me va a querer También puede ser la que más me puede destruir Pero Pero Si mi pareja quiere pulirme Quiere sacar el diamante que yo tengo dentro Que todos tenemos un diamante adentro Entonces Esto va a ser La cosa buena Si cada uno quiere sacar el brillo del otro Sacar lo bueno que tiene el otro Hacerlo Revelar lo bueno Y por eso muchas veces hay que tragarse las palabras Hay que dejar pasar Hay que dejar que la cosa siga Que siga Y esto es pulir A cada uno de los De la pareja Hay muchas veces que la persona Puede llegar a pensar Que Cuando deja pasar O cuando está puliendo Está perdiendo Está perdiendo ¿Por qué? Porque el trabajo de las cualidades El trabajo de la limpieza Está Exige Exige Reducirse Exige que una persona sea chique Cuando yo dejo pasar Ahora yo soy más chiquito Cuando yo enfrento las cosas Soy grande Me pongo muy grande Pero no Yo me achico Entonces ¿Qué digo? Pierdo Pero sabemos que las cosas buenas Vienen en el vaso chico Así dicen ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si las cosas están limpias Está pulido Está purificado Eso vale más Que una cosa grande A ver A ver ¿De dónde me fui? Uno piensa que va a perder ¿Por qué? Porque están atacando el ego De cada uno Están atacando su fuerza Y lo que tenemos que saber Que es posible Que el peso del diamante Descienda Que haya menos materia Que el diamante sea más pequeñito Más liviano Pero Su valor va a aumentar Su valor va a aumentar ¿Por qué? Porque ahora se transforma En algo espiritual Lo espiritual no tiene peso Pero vale mucho más Encontramos entonces Que Solamente ganamos Cuando Y no perdemos nunca Cuando purificamos Para que el diamante Interno Nuestro Que es Parte de Hashem En el cielo Tenga brillo Tenga influencia Hace falta pulirlo Como dijimos Y el diamante Interno Nuestro Que está oculto Bajo Mucha Neblina Vamos a decir Bajo El polvo lo cubre Está cubierto Por el cuerpo Que el cuerpo Es materia Está cubierto por Calidades Cualidades No muy buenas Está cubierto Por Egoísmo Está cubierto Por Una educación Que durante Muchos años En nuestra juventud Tal vez no fue De lo mejor Y durante Largos años Nos acostumbramos Siempre A recibir De los padres De los maestros En la escuela En las mujeres En el seminario Todo esto Todo esto Que nos cubre Todo esto Que influye Y todo lo que Provoca costumbres Esto nos transforman En tomadores Somos receptores Nada más Queremos recibir Y recibir Y recibir Pero ahora Cuando se realiza La jupa Nosotros Se revela en nosotros Ese diamante interno Oculto Que tiene que brillar Tiene que dar Tiene que dar De su luz Y nosotros Nos transformamos En dadores Ahora Ahora somos dadores Todo esto Todo esto ¿Cómo se logra? Solamente con el pulido El pulido De las dos partes De los dos diamantes Que se juntan Normalmente Normalmente Nosotros ¿Qué decimos? No solamente Tiene que haber Shalom Bait En una casa Tiene que haber Paz en el hogar Sino Que también Tiene que haber Tiene que haber Cualidades Pulidas En las dos partes De la pareja Tiene que haber Personalidades Que están Trabajadas Y que ahora Tienen un brillo propio Y esto Revela El Diamante Que cada uno Tiene en su interior Y Esto Trae alabanza A la persona Y también A la casa La persona Que no No Acepta Y no Entiende No pone En su corazón Que Que en su interior Tiene algo Muy valioso Puede Alejarse Alejarse Puede alejarse De De todo este trabajo Piensa que Es un trabajo Que hay que invertir mucho Y que le provoca mucho Mucho trabajo Y que Que va a perder Esta persona Se equivoca Por supuesto ¿Por qué? Porque El diamante Puede perder El peso Y también valor Pero Pero como dijimos Pero como dijimos Con el trabajo De pulido El valor aumenta Varias Varias veces Y que piense Que mejor Es alejarse De De este trabajo ¿Por qué? Porque Porque El diamante Pierde peso Pierde Él pierde Importancia Tal vez Y entonces Deja De hacer Estas cosas Para su pareja Esto Esto provoca Solamente problemas Y nada más Es un error Muy pero muy grave Es simplemente Egoísmo Egoísmo No pensar En su pareja Nosotros Tenemos que saber Que Cuando Llega el momento En que Nos casamos Para entrar En este sistema De vida Es un sistema Que Obliga muchísimo Trae muchas obligaciones Después de que La persona Entra En este sistema Ahora No está libre No tiene libertad Hay mucha gente Que se queja De que perdió La libertad Porque se casó Y ahora está Obligado A A estar en la cárcel ¿O qué? Yo siempre digo Hay personas Que son muy individuales Y que De repente Para casarse Necesitan Que la pareja Acepte Todas sus individualidades Y él No está dispuesto A aceptar Ninguna Individualidad O sea Él se casa Con alguien Que le dice Todo Sí, 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 sí Yo voy a hacer Todo lo que tú digas Y yo No tengo Yo no tengo Opinión No tengo pensamiento Todo lo que tú digas Está bien Eso Ni para uno Ni para el otro Existe Hay una sociedad Acá nosotros Vemos que hay obligaciones ¿Cuáles son Esas obligaciones? Es realmente Que es una cárcel ¿Qué es? ¿Qué son las obligaciones? Ahora estamos Como había un libro En la Argentina Creo que son el varón domado Decía El que se casaba Era el varón domado No entendemos todas esas cosas Pero Pensar que vamos a estar En una cárcel ¿Quién se va a querer casar? ¿No es cierto? La semana que viene No vamos a contestar Ah No es cierto a la verdad ¿Y eso es pronto? Sí No es cierto No es cierto a la verdad